A ver, no, es un juego televisivo, yo lo aclaré muchas veces, yo estoy soltero, no estuve nunca tampoco en pareja con Celeste, o sea, es la realidad, es salir del momento, es bueno, corto con esto, pasamos a otra, y salgo muchas veces también con estas caras de tipo duro, que en realidad no lo soy, pero bueno, es un poco pasarla bien y distraerse, pero no, no pasa nada. Hernán, ¿hubo alguna cita con Celeste entonces? La hubo hace cuatro meses, ponele, y hace cuatro meses que no hay, no hubo más cita, pero la cita que hubo fue, como yo declaro en su momento, iba a tomar un mate. Ah, eso te iba a decir, me acuerdo del mate de por medio. Por eso, pero a ver, yo ni jamás mentí y no tengo nada que ocultar tampoco. Hernán, está el fan de Wanda y está tu fan que es Alejandro Ramos. Alejandro Ramos.